Buenas tardes, tenemos una noticia bastante grave que afecta a nuestra representante Chamele. Una prestigiosa artista española recientemente ha acusado de plagio. Una prestigiosa artista española recientemente ha acusado de plagio. A Chamele. Fuera de la clase, eres un estorbo para mi vista, eres un cuadro, chao. Bueno, yo creo que debemos empezar por la noticia que ha revolucionado el mundo de Eurovisión, de los Eurofans y del panorama musical, yo creo, incluso me arriesgaría a decir. Como os comentaba y os adelantaba en el inicio, esta semana ha saltado una grave noticia que afecta de forma directa a Chamele. Que estarían acusando de un posible plagio. Chamele ha sido acusada por una gran artista. La cual puede afirmar con gran certeza que la canción Slow Mo es una copia barata de uno de sus singles. Os estaréis preguntando, ¿quién es esta gran artista? ¿Quién ha osado manchar la imagen de Chamele? La cantante que ha acusado a Chamele de plagio es la gran artista internacional Malena Gracia. Porque Malena Gracia, autora mundialmente conocida por canciones como... Loca, por un beso tuyo, loca, por rocarte con tus huevos, cha-na-na. O la de... Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar, aparte de eso... Cállate, cállate, cállate... Un artista inconfundible que ha tenido la osadía de acusar a Chamele de plagio. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos. Me empiezan a escribir por las redes, que es como una copia. Lo veo y digo, pues es que es totalmente mi vídeo de loca, ¿sabes? Malena Gracia lo tiene claro y acusa a Chamele, nuestra representante de Eurovisión, de haber plagiado su videoclip de su éxito internacional loca. Podían haber hecho otra cosa, ¿no? Yo no sé si es que ella es fan mía o quien haya producido el vídeo y han dicho, vamos a copiar la historia. No sabemos si hubo inspiración, si ha sido casualidad o si Chamele es la mayor fan de Malena Gracia de la historia. Lo que ella tiene claro es que no ha sido un homenaje. Yo creo que es una copia. Si hubiera sido un homenaje y me lo hubieran dicho, pues yo encantada, ¿sabes? Hasta hubiera colaborado. Es que es todo igual. Es que ha faltado ponerme a mí ahí. Le pedimos a Malena que vea el videoclip de Slomo para que pueda observar atentamente todas las similitudes. Loquito, ha dicho la palabra loquito. La pantalla de atrás igual, las sombras, los bailarines, sobre todo las luces de atrás, los sombreados, los movimientos de pelo también me imita. Hay alguna toma que tiene diferente, pero todo lo demás... Imitaciones, sí, porque me imitas, bonita. Habría que mirarlo con abogados, en autores, pero sí puede ser denunciable. Pero vamos, lo del pelo es verdad, lo del agua también. Un presunto plagio en el ámbito musical es un tema muy serio. Sí, podrían tener problema, eso es cierto. Eso tienen que consultar con abogados, eso hay que consultarlo con los profesionales. A ver, ¿cómo es esta situación de Malena Gracia en mitad de un descampado? Diciendo que Chanel le ha copiado los movimientos de pelo. Y que lo va a estar mirando con los abogados. Esto tan solo podría pasar en España. Malena Gracia, indignadísima porque Chanel le ha copiado el movimiento de pelo. Eso te lo está contando ella, en mitad de un descampado, diciendo que va a recurrir a la justicia. Y si me preguntáis, yo sí veo similitudes del videoclip de Chanel con el de Malena Gracia. ¿Y quién fue antes? ¿El huevo o la gallina? Malena Gracia, y eso es así. Y quién no ha dicho alguna vez, voy a hacer ese movimiento de pelo que hacía Malena Gracia. Así de gente. Bueno, los coreógrafos en Barcelona, yo he visto así. Así de tomar como referencia el movimiento de pelo de Malena Gracia para todas las coreografías de todos los campeonatos de hip hop. Lo he visto, lo he visto y me lo han dicho. Dicen Malena Gracia, mano con mano conmigo para crear las coreografías. Te lo digo, hombre. Podían haber hecho otra cosa, ¿no? Yo no sé si es que ella es fan mía o... Yo no sé si es que Chanel es fan mía. A ver, Malena Gracia, ¿quién no es fan tuya? O sea, esa sería la pregunta. ¿Quién no? Que no haya producido el vídeo y han dicho vamos a copiar la historia. Totalmente, Malena, totalmente. O sea, yo he podido escuchar entre bambalinas que fuiste la referencia principal para hacer el videoclip de Chanel. Loquito. Ha dicho la palabra loquito. Palabra que sabemos que inventó Malena Gracia, por supuesto. Los movimientos de pelo también me imita. Es que cómo lo dice. En plan, mira la risa picarona. En plan, mira que me está imitando con el pelo. Los sombreados. Los movimientos de pelo también me imita. Imitaciones, sí. ¿Por qué me imitas? Habría que mirarlo con abogados, en autores, pero sí puede ser denunciable. Pero vamos, lo del pelo es verdad, lo del agua también. Yo pagaría por acudir al juicio de Malena Gracia y Chanel en el que Malena Gracia se siente en el banquillo para decir Mire usted, señoría, yo me he visto obligada a venir ante la justicia porque esta señorita llamada Chamel que tengo aquí al lado mueve el pelo igual que yo. Me está plagiando. Y como usted entenderá, a mí me tiene que pagar los derechos de autor de mover la melena. Bueno, desde aquí mandamos... Yo me gustaría mandarle un mensaje a Chamel porque sinceramente creo que debería pedir disculpas a Malena Gracia si es que así han sido las referencias para hacer el videoclip posible porque personalmente yo también veo una gran inspiración y lo puedo llegar a entender porque, jolín, ¿quién no ha escuchado alguna vez Malena Gracia, no? Pues por lo tanto yo espero que el equipo de Chamel rectifique y al menos pues le dé créditos o al menos la incluyan en la actuación de Turín o simplemente la tengan en cuenta para futuros proyectos ya que ha servido de tantísima inspiración. Pero bueno, ahí espero que rectifiquen. Sí, ¿no? Ya lo ha dicho Malena Gracia. Nos vemos en los juzgados, ¿eh? Pues bueno, gente, lamentándolo mucho nos vamos a tener que ir despidiendo. Mil gracias por estar en este directo. ¡Chao, chao, chochines!